Este es el Qualcomm Booth Cognitive Technologies. Bueno, estamos en el stand de Qualcomm probando lo que a mí me parece una de las tecnologías más revolucionarias que se ha presentado en esta feria. Se trata de aplicar la tecnología de la misma forma que la generan los humanos, o sea, del mismo proceso que hacen la mente humana. Todo el proceso se hace en el terminal, no en la nube. Es un proceso que va asociado al procesador y que se hace dentro del propio terminal. Por tanto, es más rápido ya que no tiene que subir a la nube buscar una traducción. Ahora voy a tomar una foto de esta escritura manual. El terminal lo procesa y, ¡voila!, como si fuera de mentira, lo convierte en escritura tipográfica. Otra demo que voy a dar es... Dentro de esta misma tecnología tenemos, por ejemplo... La cámara reconoce el ambiente en el que estamos para saber si es de día, de noche, si hay que hacer un primer plano. Si lo que vemos son animales, son personas... El mismo procesador reconoce el tipo de imagen que estamos tomando y lo identifica. Es como si cuando aprendes a estudiar, aprendes una lección, la primera vez te cuesta, pero las siguientes veces, evidentemente, ya te lo sabes y lo haces rápidamente. Pues es el mismo ejemplo con el procesador. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!